Estamos hablando del señor Raúl Einar Rivas Camacho, quien funge o fungía o funge como jefe legal de la empresa pública social de agua y saneamiento EPSES. Sí, son los mismos delitos, ¿por qué? Porque es por interpuesta persona que el señor Iraizos le envió a este señor a efectos de que le dé la cantidad de 20 mil bolivianos a mi cliente y esto es lo único condicionante era para que no se proceda a, primero, a calmar a la gente y, segundo, que no se realice lo que tenía que realizarse ese día la asamblea en la comunidad de Jampatú, estamos hablando del 23 de abril, donde estaban presentes el ministro de Medio Ambiente y Agua, la directora de la APSES y el viceministro señor Carmelo Balda, a efectos de que en ese día se iba a pedir la destitución del intervento. Sí, se ha admitido ya la denuncia, el mismo que está radicado en el juzgado cuarto de instrucción y anticorrupción de la ciudad de La Paz, en el cuarto, ¿no? Y de igual manera también se ha asignado una representante del ministerio público a efectos de que se proceda a la investigación del presente caso. ¿Por qué delitos está siendo investigado? A ver, está siendo investigado el señor Iriasos, se le ha aperturado el caso, y te están corriendo ya los plazos a efectos de que se proceda a una investigación pronta y oportuna.